En Noticias NBI le contamos acerca de su salud. ¿Sabe usted cómo darse cuenta si está sufriendo de anemia? Pues preste mucha atención a estas recomendaciones o sugerencias que hacemos en Noticias NBI en la sección de salud. Preste mucha atención porque usted podría estar sufriendo de anemia. Si usted tiene los siguientes síntomas, fatiga, palidez, ritmo cardíaco rápido y irregular, dolor de pecho, mareos, manos y pies fríos, dolor de cabeza, pues podría tener anemia. Recuerde que también el exceso de sueño es provocado por la anemia. Lo más importante es visitar a un médico cuanto antes para así tomar los respectivos controles.